La espalda sufrió dolor, llevó sobre él tus cargas. Si mi ángel murió, te quiero decir que viví. Si mi ángel murió, me resucitará todo lo que está al baño, vive. El monstruo dejó la tumba vacía, el monstruo resucitará te perdía. Si mi ángel murió, me resucitará todo lo que está al baño, vive. Si mi ángel murió, me resucitará todo lo que está al baño, vive. Si mi ángel murió, me resucitará todo lo que está al baño, vive. Sufrió dolor, llevó sobre él tus cargas. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!